Muchas son las personas que el día 31 salen a la calle a pedir el famoso dulce o bien simplemente a celebrar Halloween. Pero, ¿cuál es la verdadera historia de esta festividad? Quédate que aquí en El Divulgador te contaremos el por qué en ciertos países algunas personas celebran esta fecha. Antes, no olvides suscribirte al canal, dejarnos tu like y compartir el video. Quizá al mencionar Halloween se nos venga a la mente las famosas calabazas, disfraces o fantasmas. Pero la realidad es que esta fiesta va más allá puesto que el nombre va unificado al Día de Todos los Santos. Siendo así que las raíces de Halloween se hunden en festividades celtas como el Samhain que celebra el fin de la cosecha y el mundo de los espíritus. Según cuentan las leyendas populares, antiguas civilizaciones como los celtas creían que la noche del 31 de octubre a las almas de los difuntos que se encuentran en el más allá se les permitía cruzar el puente o la dimensión para deambular por el mundo de los vivos, pudiendo así visitar a sus familiares y reunirse con ellos durante un breve tiempo. Por esta razón se preparaba un lugar para ellos en la mesa de celebración con ofrendas de comida y bebida para que se sintieran bien acogidos. También se encendían hogueras y se celebraban competiciones en sonor. La festividad de Halloween o también conocida como la noche de brujas se remonta hasta la Irlanda de hace 3.000 años cuando los celtas habitaban el lugar. Esta civilización profesaba una religión politeísta con culto a varios elementos de la naturaleza como los bosques, los robles o el fuego, rigiendo así sus fiestas con base a los momentos significativos de la agricultura. Para ellos su calendario finalizaba el primer día de noviembre, iniciando con ello el comienzo del año siguiente. En la víspera de ese día donde celebraban el Samaín, el fin del verano y también de las cosechas de tubérculos y hortalizas, pero también el paso de los espíritus y familiares fallecidos que podían vagar entre el mundo de los vivos. Para ellos, ese instante era el momento en el cual la luz del verano finalizaba, trayendo consigo la oscuridad, que las flores se marchitaran y la caída de las hojas de los árboles, pero también arrastraba consigo los espíritus provenientes del más allá. Durante esta celebración, los celtas se reunían en las colinas de los montes, disfrazados de personajes del bosque y de la cultura popular, y allí encendían hogueras para iluminar la zona y ahuyentar así a los espíritus malignos que venían atraídos por la oscuridad. Así pues, era importante ganarse el favor de estos espíritus y procurar no contrariarlos para que no provocaran desgracias y especialmente para que no tomaran los animales domésticos. Si estos morían durante el invierno, se creía que era consecuencia de dichos espíritus. De esta práctica nació el actual truco o trato, es decir, la costumbre de disfrazarse e ir casa por casa pidiendo dulces, que tendría su origen en las ofrendas de comida y bebida que las personas dejaban para tales espíritus en las puertas de las casas y así hacer el trato para que estos no les hicieran daño. Los disfraces que usaban consistían simplemente en pieles de animales y en un maquillaje a base de cenizas. Su propósito era conseguir una apariencia cercana a los seres sobrenaturales para no ser atacados por estos. Actualmente los disfraces difieren mucho, desde payasos, brujas, calabazas, etc. Con el paso del tiempo y la gran fuerza que fue adquiriendo el catolicismo, esta celebración se fue cristianizando y pasó a ser llamada la Víspera de Todos los Santos, siendo su traducción al inglés All Hallows Eve, que acabó derivando en lo que hoy conocemos como Halloween. Esta festividad se extendió al continente americano con la inmigración de europeos, principalmente de católicos irlandeses a Estados Unidos alrededor del año 1846. Durante la celebración de Samhain, los celtas creían que las puertas del más allá quedaban abiertas no solo para los espíritus, sino también para seres de otro mundo como las hadas, duendes, entre otros. Como los celtas eran politeístas, durante ese día tenían en gran consideración al dios Lug, dios del sol y de la luz, al cual rendían culto con las hogueras, antorchas o velas encendidas para que los protegiera de la oscuridad y alejara el mal de ellos. Estas antorchas, las primeras Jack on Lantern, que servían como protección, eran talladas con formas de caras espantosas en tubérculos propios de la época de las cosechas, tales como patatas, nabos o remolacha, cuyo interior era vaciado e iluminado. De esto es que actualmente se usan como parte del atuendo las famosas calabazas tradicionales talladas para ser utilizadas como linternas. Con el paso del tiempo, los rituales místicos de épocas anteriores evolucionaron hacia juegos y diversión más alegres. Así se convirtió en una de las principales fiestas del mundo, el Halloween. Y Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Reino Unido son especialmente los países que celebran esta fiesta. Esto fue El Divulgador. No olvides suscribirte al canal, dejarnos tu like y compartir el video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!